El edificio tendrá un costo total proyectado hasta hoy de 61.600 millones de colones. En total el edificio tendrá 21 niveles. Del nivel de la calle hacia arriba se levantarán 17 pisos con 57 oficinas idénticas. El edificio contiene la constitución política, el reglamento de la asamblea legislativa, la ley fundamental del Estado y la Biblia. El fe de comicio, el referendo de la contraloría, los planos de construcción y dos noticias de hoy. Incluyeron los medios esta mañana, una del medio digital a mediaarrueba.com y la otra del medio radial 89.1 hoy. ¡Gracias!